Bueno y la candidata del Frente Amplio, Verónica Mendoza, está en problemas, no la está pasando bien, pues se afirma que su letra aparece en una de las agendas de la primera dama, Nadine Heredia. Hay voces que han pedido que se someta a un peritaje grafotécnico. Aseguró que no se iba a someter a perirse alguna en época de campaña y ahora que lo hará, solo si lo ordena un fiscal. Una respuesta que los adversarios de Verónica Mendoza usan para compararla con su ex amiga y primera dama. Demuestra que sí es su letra y el hecho de que ella escriba en una agenda personal de la señora Nadine Heredia demuestra la vinculación estrecha con la señora Nadine Heredia y confirma lo que ha dicho el señor Abugataz y lo que ha dicho el señor Quintana en el sentido de que ella era la que llevaba las agendas en la mano. Para aumentar las suspicacias, la propia Nadine Heredia publicó un tuit donde llama a este caso, cortina de humo para no investigar la agresiva campaña de Keiko, regalando dádivas y votos, como le enseñó su API. El mismo Daniel Abugataz dice que ha sido la niña en los ojos de Nadine Heredia. Una de las personas que ha dado pistas sobre si Verónica Mendoza escribió o no en las agendas es Luis Raigada, ex embajador de Perú en Venezuela, quien recuerda a la ahora candidata como asistenta de Nadine. Se dice que yo miento cuando digo que la señora Mendoza no estaba en Venezuela, o sea, sí ha estado en Venezuela acompañada de la señora Nadine Heredia en dos oportunidades donde yo he podido estar presente. Raigada nos mostró este correo electrónico que le envió Verónica Mendoza en agosto del 2007. Allí lo pone al tanto el número de cuenta del Partido Nacionalista, el mismo que ahora se dice fue escrito por la candidata del Frente Amplio en una de las famosas agendas. Cuando estuve en Caracas yo he sido testigo que obviamente tomaba notas en aquella época, Steve Jobs no había inventado todavía el iPad, así que las notas se hacían manuscritas. Yo no sé si hacía en la agenda A o en la agenda B. Para Raigada es claro que Mendoza sí conocía de las cuentas del nacionalismo, algo que la candidata también ha salido a negar.